Desde Estados Unidos de Norteamérica, Theocracy, nos presentan su quinto álbum de larga duración con el título Mosaic. Consta de 10 tracks y una duración de 1 hora con 6 minutos, álbum lanzado por la Atomic Fire Records. Tenemos una banda conformada por 5 integrantes, Jonathan Hines en la guitarra, Matt Smith en las vocales, Jared Oldham en el bajo, Ernie Toprán en la batería y Taylor Washington en la otra guitarra. Theocracy, una banda que nos vuelve a traer nuevo material luego de prácticamente 7 años, una banda que yo la conocí hace mucho tiempo y la vuelvo a escuchar igual ya hace años, y realmente que es una excelente banda, pero mis amigas y amigos con este disco, realmente que regresan y con un golpe en la mesa. Vaya tremenda elaboración, tremendo discasazo desde el Vamos, les digo que es uno de los discos más destacados dentro de lo que es el mundo del power metal, del progressive power metal, del heavy metal, realmente que estos 5 músicos se han volado la teja con este trabajo. Un álbum muy bien presentado, un álbum muy bien logrado, con una producción espectacular, todo se lo siente y se lo disfruta súper bien. Y en el aspecto de composición, lo que nos muestran aquí estos músicos, a mí en lo personal me ha sorprendido. O sea, aquí hay una solvencia, una actitud, un ímpetu por llegar lejos, ¿no? O sea, creo que es un trabajo que puede llegar a satisfacer a cualquier fan del heavy metal y escuchar estas 10 canciones realmente que te hinchan el pecho. Desde el primer track, la canción Flicker. Gran tema de inicio, creo que aquí ya la banda nos va preparando, ¿no? Con un montón de recursos, con toda esta ráfaga de momentos que nos ofrecen, si hay algo que caracteriza a este disco, en su mayoría, en su gran parte, es la energía. Un álbum extremadamente enérgico, con momentos que son bastante acelerados, bastante rápidos. Obviamente vamos a tener estas partes que son en modo balada, pero básicamente el trabajo te llena de energía. Aquí es donde podemos hablar especialmente de lo que es el trabajo en guitarras. Las guitarras que nos ofrecen unos riffs alucinantes, riffs que están extremadamente bien apegados, ¿no? A lo que es el concepto del power metal, pero hay ratos, hay momentos con arranques un poco más fúricos que inclusive podríamos estar pensando que tenemos un trabajo de fresh metal. Especialmente, por ejemplo, en el noveno track, Liar Fool or Messiah. Muy buena canción también. Como les digo, aquí hay variedad, hay momentos pues bastante así calmados, como por ejemplo en el octavo track de Greatest Hope. Esta es la balada de este trabajo y obviamente creo que siempre debe de haber en un disco de power metal una balada. No por nada, pues el disco está conformado por una hora y seis minutos de música. Obviamente que tiene que tener este tipo de variedad, este tipo de dinámicas. Y sí, muy buena balada. A mí en lo personal sí me gustó bastante. Creo que le refresca, ¿no? Le da una especie de respiro al trabajo. Pero lo demás, mis amigos, es para volarse la cabeza. Canciones como Anonymous, buenísima, ¿no? También aquí tenemos esta capacidad de las guitarras en ofrecernos riffs acelerados, riffs punzantes, riffs llenos de magia, llenos de energía. La fabricación de los solos, cómo están incorporados, cómo aparecen en las canciones, es una auténtica delicia, es una auténtica exquisitez. Un trabajo que, a más de lo que ya les había comentado, de que tiene energía, pues luce bastante elegante, tiene un toque de un power metal moderno, tiene este toque vanguardista, obviamente. Tiene todas las especias, todos los condimentos para convertirse en un álbum de élite, que no le pida favores a ninguna otra banda. También hay que hacer énfasis en canciones como, por ejemplo, La tercera, la que le da el título a este álbum, donde tenemos aquí la aparición, en el comienzo de esta canción, igual una especie de modo balada, pero que después la canción va desarrollando, nos va ofreciendo unos riffs alucinantes, el bajo también se lo va a sentir súper bien, no importa si tú estés escuchando este trabajo. En equipo de sonido o con audífonos, todo se escucha impecable. La dualidad de guitarras conjuntamente con el bajo, nos ayudan a que todo este ambiente, super power metalero, se convierta en algo inclusive hasta súper virtuoso. O porque obviamente aquí la banda se nutre también de lo que es el progresivo. Quizás no sea tan tan marcado esta parte, pero sí es demasiado recursivo. Se nota que tenemos aquí tremendos musicazos, una elegancia, una sofisticada ejecución que nos ofrecen. La batería igual está a un nivel muy alto. Me encantó, especialmente hay ciertos arreglos de nuevos platillos, lo que es el hi-hat, lo que es el crash, los toms lucen fantásticos, el doble bombo cuando la banda acelera, nos va mostrando todo este carácter. Le añade un poco más de este aspecto abrasivo. En canciones como por ejemplo Return to Dust, también me encantó este tema. Tiene muy buenas variantes, es una canción muy completa, donde la banda nos hace respirar todos estos elementos, muy característicos de lo que es el power metal, de lo que es el progresivo. La aparición obviamente de estas tremendas vocales del señor Matt Smith, que lucen fantásticas, muy buenas, creo que tienen todo este toque que te va cautivando, te va llevando, no son vocales que te vayan a empalagar en lo absoluto, pues bastante magistral. Es un tremendo vocalista, y todo en global se va haciendo un trabajo que es de lo más alto, en cuanto a lo que es nivel de ejecución, en cuanto a lo que es nivel de composición, y obviamente la producción. Otro tema también importante de mencionar, es que si hay ciertos arreglitos, como de teclados, pero son solo adornos nada más, que sirven para embellecer mucho más, y creo que le dan una especie de empuje, a lo que ya nos están presentando, pues obviamente el trabajo en guitarras, bajo, batería, y las vocales. Que tremendo disco mis amigos, creo que de los mejores, que yo he escuchado últimamente, en lo que es el power metal. Que si este año hemos tenido muy buenos lanzamientos, creo que si ha habido bastante material, que hay que resaltar obviamente, que ha sido comentado aquí en el canal, pero este trabajo, es clase A, clase aparte, muy bueno, mi calificación es de un 9.4 sobre 10, si hay algo, que le podría poner como un pero, es la última canción, el décimo track, que tiene una duración de 19 minutos. Me pareció bastante exagerada, la duración de este track, y creo que eso, hace que quizás, se estir demasiado el álbum, obviamente que como les decía, es comprensible, y es justificado, por la cantidad de variables, que nos ofrecen aquí los músicos, por el ímpetu, por todos estos instantes, que nos hacen percibir, pero sí, les puedo decir, que el último track, como que si llegas un poquito cansado, y es demasiado estirado, creo que con una canción, de unos 8 minutos, hubiese bastado y sobrado, como para finalizar el álbum. Más allá de eso, lo demás, es perfecto, que tremendas vocales, las guitarras, son una auténtica maravilla, escuchar, para los fans, del heavy metal, power metal, progresivo, tienen aquí, un tremendo discazo, que tremenda ejecución, de estos músicos, y no me queda más, que recomendarles, mis amigos, si es que no han escuchado, este trabajo, 2023, salió el 13 de octubre, Theocracy, luego de varios años, de ausencia, nos presenta, este discazo, denominado, Mosaic. Y más nada por un momento, mis amigos, muchísimas gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal, comentar, darle like, y nos vemos en la próxima.